¿Qué onda? ¿Qué onda? A todos nuestros amigos, soy su amigo Giancarlo y pues bueno, hoy les venimos a platicar sobre algunos tips, algunas cositas sobre ligue. Ya sabes, en este canal vamos a tener diferentes temas. Suscríbete, suscríbete, manita arriba si te va a gustar este video y ahí mándanos tus datos, todo lo que tú quieras que nosotros hablemos y si quieres pertenecer a este canal también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar inmediatamente los tips o las formas de ligar a una chica dependiendo también el lugar o las... ¿Qué te puedo decir? Pues depende mucho, ¿no? De lo que estemos en el momento. Bueno, primera, tiene que haber... Tienes que detectar a la chica. Tienes que detectarla bien. Depende. Si estás en una fiesta, lo típico es la miradita. Si estás en un bar, tú con tu chela, que no se nota que eres un pinche borracho, eso sí, tú con tu chelita y nada más la empiezas a guachar. Mirada sexy, pero tan pinche acosadora, cabrones, ¿no? No mames, porque hay unos que... Mamosita, casi, casi te están diciendo así, pues no mames, güey. O sea, así como aquí es ligar, cabrón. Acá una miradita sexy, ya si la vieja te voltea a ver y te sonríe, pues ya chingaste. Así unos diez minutitos, dale, ¿no? Le das un traguito a la cheve, la volteas a ver, te sonríe, la volteas la mancha a la chingada, como quien se dice. Si no le dices un salud, ya está ahí. Y la sonrisita, si estás en un bar, en una fiesta, ya te la acercas y le dices, hola, mira, te invito a algo a tomar. Hasta ahí. Si la vieja te dice que no, pues ya te manda una chingada, güey. Ya, qué pedo. Ya, ¿ok? Ya no le hagas el intento. Ahora sí, la que sigue, cabrones. Porque si la vieja te dice que no, pues para qué chingado estar ahí. ¿Por qué la vieja quiere que le regues? Pero a las viejas también, a las chingadas. No, le vas a estar rogando tanto. Viejas hay muchas en un bar, ¿ok? Ya si te dice que sí, tampoco no te vas tan así de que la vas a abrazar luego luego, acá, jiji, jaja, bla, 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 la sacas a bailar. Pero cuando la saques a bailar, no haces de sus gandallas, cabrón, que le quieras agarrar el culo. Puede ser que esté buena la vieja. Puede que sí, no hay casos. Hay casos que pues trae nalgas de aspirina. ¿Cómo son esas? Todas planas y con la rellita en medio. ¿Ok? Depende mucho de eso. Tú la agarras de la cinturita, tranquilón, bailando. Tampoco no vas a ser tan pinche pulpo, tan aborazado. En lo que es una fiesta, un antro, un bar. Otra. Cuando te presentan a la prima o primo. Bueno, no primo. Bueno, depende, ¿no? También. Pero cuando te presentan a la prima, hablemos de hombre a hombre, ¿no? Cuando te presentan a la prima de un amigo, o de la novia de un amigo, o bla, bla, bla. Lógico, lo primero que haces es estar todo tímido. No eres tú, estás todo calladito. Te la presentan. Y si van a una cabaña, imagínense, si van a una cabaña, ¿qué haces hacer? No me ames, no me ames que haces estar todo el pinche tiempo callado, cabrón. O si vas de viaje. No, tranquila, tranquila. No sé, si la morra te gustó, igual aplica la miradita. Sonrisita, sonrisita, sé gracioso, pero no al grado de caer mal. Porque a no mames, ahí conozco mucha gente que dice, quiera ser muy pinche gracioso. Dejo de ser gracioso, caí mal el cabrón. Sé gracioso, tranquilón, platica, amena, dependiendo a dónde vayas. Como te repito, si vas en carretera, tranquilón, hazte el gracioso, platica. No te vas tan novio, no, luego le preguntas, ¿tienes novio? No, no mames. ¿Por qué? Porque las viejas se dan cuenta cuando le dices, tienes novio, y dices, no, este puto me quiere ligar. No, no, no. Platica normal, normal, ¿no? Ya cuando llegan al lugar y ahí hay uno que otro es chupecito, tampoco no la quieras poner peda, cabrón. No mames. Supongo, si estás en una pinche cabañita, ¿no? Y ella la está tomando y se acabó su cheve, ¿no le das? ¿Otra? No. Tranqui. ¿Por qué? Porque qué es lo que primero que va a pensar esta vieja va a decir, este güey me quiere poner peda y me quiere chingar. No. Tú déjalo a su gusto. Tú sigue chupando. Más no te hagas el pedo o no te pongas pedo. Tranquilón, platica, conversa, etc. Las cosas se van a ir dando. Ya si tú es que la dejas bien pinche alcohólica y se está poniendo peda, ahí ya valió madre. Ya sabes, ya tú sabrás si te la quieres llevar a otra parte o no. ¿Va? Eso es en cuanto tú se te presentas a alguien. A alguien, ¿va? El otro es muestra interés. Sí. ¿Cómo vas a mostrar interés? Las preguntas básicas. ¿Qué edad tienes? ¿Qué música te gusta? ¿Qué comida? Ah, pero si te dicen, ay, me gusta el rock. Y tú de pendejo vas a decir, ay, a mí también cuando sabes que no. No mames, ¿por qué? Porque si le dices, me gusta el rock, te va a invitar a una tocada de rock. ¿Y qué vas a hacer tú? O sea, te vas a sentir como un pinche espécimen raro. Vas a decir, no mames. No seas pendejo, no mientas. Nada más muestra el interés. Si no te gusta el pinche rock, nada más dices, me gusta toda la pinche música. Pero hasta ahí, hasta ahí, ¿ok? No inventes mamadas. No te quieras hacer acá el, yo también me gusta esto, me gusta lo que... No, no eres un pinche el todas las puedo. No eres un Juan Camaneca, bro. Si estás feo como yo, pues ya no chingamos, pero si estás guapo también. Ah, y otra cosa. Siempre dices, y tú estás bien pinche feo, siempre dices. Si te dicen, ¿tienes novia? Tú dices no, si te dicen, ¿por qué? Por feo. Y la chava te va a decir, ay, no, ¿cómo crees? Por compromiso, ¿no? Pues ya perdí a ti, levanto tantito el ego, ¿no? Pero sí, muestra interés en esa persona. Tanto chavas como chavos, pero este video es más para chavos que quieran ligar a una chava. Muestra interés. Pero tampoco, no mames, te lo repito. No digas mamadas. No digas cosas que no te gustan, por favor. Interés normal. Sé tú mismo. Otro. Este es un consejo propio de mi pinche propiedad. Así que si el que lo copie, le va a cargar la chingada. No seas otra persona que no eres. Si tú eres pinche borracho, si tú eres mujeriego, si tú eres lo que quieras, acéptalo. Sí, sí, güey, me gusta el pinche pedo, sí, güey, soy un pinche culero. Sé tú, güey. También hay viejas así, güey. Ah, también hay viejas así, yo lo sé, Tenshi. Ah, me salgo a Tenshi también. Así hay viejas también de cabronas. Tanto hombres como mujeres somos cabrones, ¿ok? Así que sé tú mismo o sé tú misma. No te hagas... Si eres una pinche jodida, un pinche jodido, soy un jodido, una jodida. No presumas cosas que no. Si lo tienes chiquito, di, lo tengo chiquito, pero lo muevo bien. Porque el tamaño no importa, ¿ok? Así que ya sabes. Gente que nos está viendo, cabrones. Chavas, sean ustedes mismos. Muestren interés. Porque para mí es de más una vilma mala que le digas a la vieja. Es que me gustas, la vieja. Ay, es que te quiero como amigo. No me... En serio, chavos. Si a ti te gusta una pinche vieja desde el primer momento, díselo. Dile, ¿sabes qué? Me gustas. Ah, otra cosa. El amor a primera vista no existe. Es una mierda eso. Es atracción. Así que tú, ¿sabes qué? Me atraes, amiga. La vieja se va a sacar de onda. Pero tú dile, amigo, dile sinceramente. Quiero conocerte bien, pero no como amigo. ¿Por qué? Porque la neta, cuando una te dice, te quiero conocer como amigo. ¡Vale verga la vida! Ya olvídate. Ya no tienes oportunidad con esa pinche vieja. Así que muestran interés, pero tampoco no mucho. Ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el puto interés del mundo. Porque viejas hay un chingo. Se los digo por experiencia. ¿Ok? Otro pinche punto es. Cuando te van a presentar a una persona. Es diferente a cuando te presentan a la prima. Aquí es cuando tú usas a uno de tus pinches amigos. A que vayas con una pinche vieja que no conoces. Y le digas, ¿sabes qué? Ve con esa pinche vieja. Si dile que las queremos conocer. Pues el típico amigo aventado. Que conozca un chingo. Un chingo madral. Va y ya te la presenta. Es diferente. Porque no se conocen. O sea, no es lo mismo una prima. Bueno, a la prima se la rima, ¿verdad? Pero a la amiga también. Pero hay que ser también igual, ¿no? Es diferente a cuando te la presentan a alguien desconocido. Cuando es desconocido. Pues que te valga verga. Si no eres caballeroso no lo seas. O sea, es una vieja que vas a. Que ya, o sea, es para un rato. Tampoco no te claves, ¿ok? Sé tú mismo. Lígatela. Y hasta ahí. Baila con ella, ¿sí? No seas un pinche amargado. A las viejas les gusta bailar. Aunque seas un pendejo para bailar. Tú baila. Aunque sea el mismo puto pinche pasito. Pero tú baila. Así como Tenshi, ¿verdad? Que ese pendejo nada más usa el mismo pinche pasito y ya. Pero el vato agarra viejas. El vato si vieran, o sea, con su pinche pasito acá de dos y dos, ¿no? Pero ya con eso. ¿Qué? Se van a cagar. Ah, un saludo a su novia. No es cierto, ¿eh? Sí, sí es cierto, pero... Bueno, como les decía. Hay que aprovechar también la conversación. Hay que tener fluidez de conversación. Pero tampoco no luego luego te la quiera llevar a la cama. O sea, conversa con ella. Si la vieja te ha tenido entrada. Ya le puedes agarrar la manita. La puedes abrazar. Eso sí, si ves que la pinche vieja te hace así. O hace un puto movimiento. Ya, mándale a la verga. Ya. Perdona, pero la neta. Ya, mándale a la chingada. Si tú la abrazas de aquí, así. Y ya te quita la mano. ¿Sabes qué? A chingarse más. Vámonos. Ya. Es que no. No reyes. Y chavas, tampoco nos reyes. ¿Va? Y el último pinche punto es, más ni menos, que el transporte público. Déjenme les comento eso de transporte público. Yo la verdad no lo he hecho. Lo voy a poner en práctica. Dicen que es muy fácil ligar en el transporte público. ¿Por qué? Una. Ahí vas a mostrar tu nivel de caballerosidad. Pero. A la hora que. Que le des el asiento. A una chava. Pero en serio, vatos. Piénsela a la chava que está guapa. En serio. Que valga la pena. Si ves que la vieja se veía en pinche mamona. Que tú le dices, te quieres sentar. Y tú dices que no. Ya. No le digas. Ándale. Nada. Que te vaya parada en la culera. Por mamona. Así. ¿Ok? Que valga la pena. Y platica con ella. No sé. Dile. Ay. Qué tedioso es esto de los transportes públicos. Una pinche mamada. Sí. No sé. Lo que se te ocurra. Si logras bajarle el Facebook, el Twitter o el Whatsapp. Ya chingaste. Pero tampoco no seas tan puto obsesivo. Esto es para cualquiera. El bajarle el Facebook, Whatsapp, Twitter a cualquier morra. Es un pinche triunfo. Ah. Pero cerciórate que sea el verdadero. Porque a cada mujer que te dice. Sí. Apúntalo. Y te da otro pinche número. Y tú estás como pendejo marcándole. Nada. A las pizzas, güey. ¿Cómo? A las pizzas. Ah, sí. A las pizzas, güey. Yo no sé. No. Dile a la vieja. Yo lo que hago es esto. Le digo. Pásame tu pinche Whatsapp. No, que sí, mon. A ver, espérame. Y le marco. No suena. Le digo. Ah, no. ¿Sabes qué, amiga? Qué mamona. Y me voy. A la verga. A la verga. Así que cerciórate que sea el Whatsapp. Y si es. Siempre mándale un buenos días. Pero hasta ahí. Si la vieja no te contestó nada. No le estés rogando. Ya. Eso sí. Acuérdate. Acuérdate. Es muy importante. Si tú ya llegas a bajar el Whatsapp. El Facebook. El Twitter como quiera. Pues no. Porque es para poner pendeja y maya. Pero bueno. Si tú le vas a bajar el Whatsapp. O el Facebook. Eso ya chingaste. La vieja te da la oportunidad. Aunque sabes ser su puto amigo. Pero bueno. ¿Ok? Acuérdense muy bien. Hay que ser ustedes mismos. No hay que verse tan pinches perros. Como conozco unos. Y no. No es el que está detrás de cámara. No. No, no, no. Él nada que ver. Tengo otros amigos. Saludos a mi amigo Raúl. Tampoco. Si le cae el saco. Pues mi pedo. Que se chingue. Pero hay unos que son bien putos perros. Que dices. No mames. Sean como yo. Yo nada más así de que. Yo soy feo. Yo soy feo. Pero. Tengo un pinche corazoncito. Chicas. Chicas. No se fijen en la cartera. Fíjense en el corazoncito. Habremos personas que sí tenemos sentimientos. No como el pendeja que está atrás de cámara. No, no, no. Amigas. Si me estás. Si lo estás viendo este video. Mándalo a la verga. Y vente conmigo. El todo a las puedo. ¿Verdad? Saludos a esas personas. ¿Verdad? No, pero en serio. Siempre sean ustedes mismos. Y no te quieras llevar a una pinche vieja. Luego luego a la cama. Bueno. Sí, llévatela. Pero pues. Terapéala. La neta. O sea. Esto de Liga es lo mejor. Hay que saber ligar. Porque cada pendejo que estás. Es más a los putos borrachos. O sea. Nunca te pongas pedo en un puto bar. Si quieres ir a ligar. Si quieres ir a agarrar vieja. No, sí, güey. Ponte pedo, güey. Pero nunca pierdas el estilo, güey. Ah, sí, ya, güey. Sí. O sea. Si te vas a quedar dormido. No te quedas así. Quédate perdido así, güey. Que sea bonito. No para el pinche típico borracho que... Que por cierto. En otro video les vamos a decir. Las 10 putas cosas que no debes hacer una puta borrachera. Así que ya sabes. Suscríbete a este canal. Manita arriba si te gustó. Y manita abajo si no. No importa. Nada más tú diviértete. Espero y te sirven estos consejos. Comentarios. Sí, me puedes mentar la madre. Me puedes decir que vaya la chingada. Lo que tú quieras. Aquí abajito comenta. Abajito está también el contacto. Está Twitter, Facebook. Mi WhatsApp. Nah. Culero. No se los voy a dar. Pero agréguenme. Siempre contestamos en Twitter. Arroba yancarlo22. Ahí va a estar apareciendo. Abajito. Y en serio. Dime qué te pareció este puto video. Y si no te gustó. Pues tan pinche fácil. Nada más dale en la tachita. Ya. En serio. ¿Ok? Quiero tener haters. Y no quiero tener haters. Quiero tener de todo. Así que por favor. Y suscríbete. Pasa la voz si te gustó. Si no te gustó. Tú dime. Ah. Tú no culero. Tú tienes novio Tenshi. Novia. Perdón. Te saqué del clóset. Así que en serio. Sean ustedes mismos. Conversen. Líguense a todas las chavas que puedan. Y no sean unos pinches calenturientos. Yo soy virgen hasta el matrimonio. Así como yo sean putos. Nos vemos en la próxima. Ya sabes. Ah. También va a aparecer el contacto de Tenshi. Aquí. A mi compañero. Que está atrás de cámaras del culero. Después se los voy a presentar. Está bien puto feo. Pero bueno. Saludos chicas. Un besote enorme. Las amo mucho. Bye.